Hay que tenerlos bien gordos para subir aquí a geñar, macho. ¿Eso qué será? Para ponerlos luego en el Instagram para decir, mira, aquí puse un mojón. Compañeros y compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo va la marcha? ¿Bien? Si visteis el vídeo de hace unos días en el que el señor Alejandro Martínez Note me acompañaba a hacer un Noah trip por la provincia de Teruel y llegábamos aquí, llegábamos a la laguna de Gallo Canta, pues hoy lo que os traigo es la continuación del viaje. Así que venga, acompañadme, porque es que esto va a ser... Mira, hoy no os lo digo, lo que va a ser. Bueno, va, venga. Espectacular. En nuestro viaje de hoy, buscando el Valle del Giloca, nos adentraremos en la comunidad de Daruca. Un cruce de caminos, de encuentros y de partidas que hicieron de este lugar una importante zona defensiva. He parado en Benjueco porque es una población por la que sin duda alguna merece darse un paseo y porque creo que tiene uno de los mejores miradores para poder tener unas impresionantes vistas de la laguna. Mirad, aquí ya nos lo indica, mirador, sendero de Benjueco. Ojalá. Al mirador, ¿a qué? A mirar. Mirador es para mirar. Aquí hay que subir todas estas escaleritas, pero no os preocupéis, porque esto de aquí detrás de mí es el bar. O sea, os sentáis así, un bocadillo de jamón de terroela. Una copita de vino y luego al mirador. Ya hemos llegado a lo alto del mirador, a lo que es el castillo, las ruinas del castillo de Benjueco. Fijaros, fijaros, qué vista que tenemos. Qué impresionante. Merece mucho la pena el paseíto para subir hasta aquí. Me voy a tapar así. Es que está haciendo fresquete. Aquí tenemos los torreones, que bueno, a este pues vamos a entrar. A ver. Ay, mirad, qué bueno. Papelitos enganchados ahí y todo. De los cochinetes que lo dejan todo por ahí tirado. Además, mira, que va hasta sorpresa. Hay que tenerlos bien gordos para subir aquí a geñar, macho. ¿Eso qué será? Para ponerlo luego en el Instagram, para decir, mira, aquí puse un mojón, porque otra cosa no me lo explico. Bueno, vamos hacia abajo. Mira, y hablando de las redes sociales, que no se me olvide de comentaros que a través de las redes sociales de Cafetiera y Manta, pues podéis ir viendo por dónde ando. Aparte, aquí también voy siempre publicando todas las fotos que hago de estos paseos por Aragón. Buah, chaval, y es que cuando vengo a estos sitios, no me canso de decirlo, solamente ya, por el olorcito a leña, el silencio, los pajaritos, como cantan. Buah. Y encima se están asando cordelito ya. ¿Para qué te voy a contar? Y comentaros, para los que no lo sepáis, que en la temporada de la migración de las grullas, es decir, cuando esto tiene un mogollón de vidilla, es desde noviembre hasta principios de febrero aproximadamente. Y es ahora, en febrero, donde aquí, en Gallo Canta, se celebra un fin de semana de fiesta para decirle adiós a las grullas hasta el año que viene. Y aquí, en este cruce, es donde nos despedimos de la laguna de Gallo Canta. Nuestros pasos se van a dirigir hacia Daroca y de ahí a conocer uno de los pueblos más bonitos de España. Santet es la primera población que nos encontramos en este paso fronterizo. El castillo que lo corona fue una de las más importantes fortalezas en la vigilancia de la llanura de Gallo Canta. Bueno, ¿qué? No me digáis que no es una verdadera maravilla. Sí que es una maravilla. No te he dicho que no me lo digáis. Buah. Es increíble el paisaje. Mirad ahí a fondo cómo se corta toda la silueta del castillo sobre aquel monte. Buah. Me parece espectacular. El camino hacia Daroca me he encontrado con esta población Val de San Martín y no he podido resistirme. La tentación de entrar a visitarla porque ya sabéis que ello es ver un pueblo y volverme loco. Me encanta entrar y callejear. Es una forma de conocer cada hincón. Y seguro, seguro, seguro que en cada uno de estos pueblos os vais a encontrar algo que os va a sorprender. Vamos a echar un vistacito. Mira. Lo que me he contado. Una puentecica. Voy a ver si echamos un trago de agua. Fresquita, fresquita, ¿eh? Ahí hay un cartelito que nos indica que este tramo es el que se coge para hacer parte a pie de lo que es el camino del CIT que también pasa por aquí. Os lo dejo aquí por si queréis echar un vistazo, ¿vale? Y aquí también nos encontramos con otro peirón. Estos monolitos que nos estamos encontrando a lo largo de todo el trayecto, tanto en este como en el pasado que hicimos, y que lo que hacen es indicarles el camino y proteger a los viajeros. Anda, mira. ¿Veis lo que os decía? Este hincóncito me ha llamado un montón la atención. Mira. El cantón, por lo que estoy viendo, era el lugar donde se sentaba la gente del pueblo a hacer sus tertulias. Pues aquí se sientan la chavadica con los vecinos, hablan de sus cosas, de políticas, del tiempo, de lo que sea. Bueno, aquí saldrán las conversaciones, seguro que también cogen a más de uno y lo pelan aquí atrás, 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 atrás. Pero este lugar se asume en perfecto de lo que era la vida en un pueblo. Bueno, continuamos nuestra marcha. y llegamos a Darroca, la cual ha permanecido siempre en alerta por su condición de tierra de fronteras. esta ha sido la principal característica que ha marcado su historia y la ha convertido en una de las más hermosas y sufridas ciudades aragonesas. durante la reconquista cristiana se convirtió en uno de los centros religiosos más importantes de la edad media, a raíz del milagro de los santos corporales que se custodian aquí, en la Basílica de Santa María. Si venís a Darroca, no os podéis perder la Basílica de los Santos Corporales. Visita obligatoria, es preciosa. Tanto los techos como los tablos, como el vadaquino. Bueno, el vadaquino me ha dejado alucinado. Es una maravilla, precioso. Creo que es uno de los más bonitos que yo he visto nunca. Y mira que he visto. No voy a decir espectacular, porque me quedo por mí. Y tras pasar por nombre Villa, llegamos a Adento. Esta población, catalogada dentro de los pueblos más bonitos de España, nos ofrecerá un entorno natural único. Es un lugar verdaderamente mágico, es increíble. A mí este sitio me encanta. Ya os he dicho, conocer a Adento y Aguayueve en otoño es una barbaridad de bonitos. Bueno, y que compañeros, ¿qué os ha parecido el paseíto que nos hemos dado hoy? Guapo, ¿verdad? Pues ya lo sabes, si quieres seguir acompañándome en este fantástico viaje por Aragón, no te olvidas que aquí te puedes suscribir al canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y aquí te dejo otro vídeo espectacular. Venga, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!